Música Tiene una preparación de lo más sencilla. Sigue mis pasos y verás lo fácil que resulta. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle a la campanita para así no perderte ninguna receta. No tiene coste alguno, es completamente gratis. Venga, dale a la cocinera estresada que sale en la esquina derecha de tu pantalla. Sí, esa que se ve abajo en la esquina derecha. ¿Ya? A anotar los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo. También vas a encontrar los escritos abajo en la cajita de información. Música Primeramente pondremos agua a calentar para que vaya cogiendo temperatura. Música Cortamos con ayuda de unas tijeras la corteza dura de nuestra panceta. Y seguidamente en taquitos pequeños ayudándonos de un buen cuchillo. Música Ya, el agua. El agua de nuestra olla estará hirviendo. Salamos y vamos metiendo en ella nuestro brócoli. Música Cuidado con la salpicadura. Música En una sartén ponemos un chorro de aceite y cuando esté caliente doramos en él la panceta. Música Salamos un poquitín. Música Cuando coja color añadimos la albahaca cortada a grosso modo, rehogamos bien para integrarla y agregamos una cucharada de tomate frito. Mezclamos bien y vamos a dejar que repose. Música Preparamos ahora nuestra bechamel. En un cazo ponemos el vaso de leche, la nuez de mantequilla, la pizca de sal, la media cucharadita de nuez moscada y la fécula de maíz. Da igual como lo coloques. Música Dejamos que vaya cogiendo cuerpo sin dejar de remover. Música Rectificamos de sal si fuere necesario y vamos a reservarla. Música Hora de precalentar el horno. 200 grados con calor arriba y abajo o solamente con la función de gratinar. Música Ya tendremos nuestro brócoli listo. Como no quiero que se rompa, lo retiro de la olla con ayuda de una espumadera. Música Cubrimos el fondo de una bandeja apta para el horno con una capa de bechamel. Música Justo encima colocamos las flores de brócoli repartidas por toda la bandeja. Música La panceta también repartida por toda la superficie y cubrimos completamente con la bechamel sobrante. Música queso rallado por encima en casa optamos por la mezcla de 4 quesos y un poco de mozzarella y al horno en 8 o 10 minutos ya estará listo una manera de lo más sabrosa de comer verdura puedes hacer esta misma receta con coliflor muchas gracias por acompañarme y llegar hasta aquí no olvides suscribirte y pinchar sobre la campanita esto ayudará a que no te pierdas ninguna receta ya sabes que me encanta saber tu opinión así que déjamela en comentarios y si te ha gustado ya sabes dedito arriba nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!